Bueno, pues la idea nuestra es comercializar la hoja de aloe vera en fresco. Y la transformación es muy fácil. Por eso proponemos que, frente a otros productos elaborados, que también son muy positivos, yo creo que tú en tu casa puedes, de una manera fácil, rápida y sencilla, preparar el aloe. ¿Cómo se procede? Pues en primer lugar lo que hay que hacer es cortarla. Se corta un extremo. Se le corta el otro y se le quitan las espinas laterales. Una vez que la hoja ya está limpia y ya no tiene los pinchos y los extremos, pues lo que se propone es simplemente cortar pequeños trozos para que sea más cómodo su pelado. A continuación se pela la corteza. No muy cerca de la piel porque no es necesario apurar tanto. Y yo lo que hago con la corteza es que la guardo, de forma que después de la ducha y en cualquier momento del día, me la aplico directamente sobre la piel. Es muy bueno para el acné, hidrata la piel y es tónico y muy positivo. Una vez que se corta el filete, como se puede ver, es transparente. Y lo que sí se hace es dejar enjuagar en agua durante unas horas, ¿vale? Para que se elimine el sabor amargo que le provoca la alohina. Una vez que ya ha pasado las 3-4 horas, lo que hacemos es que retiramos el trozo ya limpio y o bien cortamos. Unos cuadraditos y ya lo tenemos listo y preparado. Para conservarlo, se utiliza un bote de mermelada mismo, limpio. Se rellena de los taquitos de alohé resultantes y se le echa un chorreón de limón al objeto de que no se oxide y dure 8-10 días, que es lo que suele durar. ¿Cómo se come? Pues se come en ensalada, con fruta o bien con cualquier otro tipo de alimento, salmorejo, gazpacho, en fin, ya las posibilidades son enormes. ¿Qué no quieres comértelo porque la textura no te va bien? Pues lo que se hace es que se bate en una batidora normal, se espera un poco que se decante, le quitas un poco la espuma que sale por arriba y tienes un bote de jugo puro de aloe vera, al cual también le vamos a echar un chorreón de limón al objeto de que no se oxide. ¿Qué hacemos con él? Pues simplemente se lo vamos adicionando al alimento que vayamos tomando. Lo podemos tomar con agua, lo podemos tomar con zumo. Importante. Primero, puede ser que seamos alérgicos al aloe, es muy raro. Lo que hacemos es simplemente frotarnos en una parte de la piel y esperar unos minutos a ver si nos produce alguna reacción. Después, también es importante que los niños menores de 12 años no lo tomen porque todavía están formando la flora y teatina. Las embarazadas tampoco y personal que tenga enfermedades, patologías graves, que eso ya tienen que consultar con el médico. ¿Qué hacemos nosotros? Dame el vaso. Pues simplemente las dosis diarias recomendadas son 50 mililitros. Lo podemos verter los 50 de una vez, aunque al principio se debe de ir tomando progresivamente, en dos o tres tomas diarias, y con un poco de zumo de naranja. Pues lo mezclamos. Y está listo para beberlo. Realmente el aloe, como no se va a nada, lo importante es que va incorporado en el alimento. Entonces, todo lo que tú quieras hacer con él, pues es posible, por ejemplo, pues podemos pelar un kaki. Le cortamos un trocito de kaki. Un palito. Cogemos un trocito de kaki, le mezclamos y hacemos una banderilla. Y la comemos. Es así de fácil y así de rápido. Directamente del campo a tu mesa. Y a un precio económico. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo.